Figueredo dio a conocer que esta nueva estación de pasajeros podrá albergar alrededor de 750 vehículos. También mencionó que la inversión para este proyecto fue de 997 mil bolívares. A los habitantes de Barcelona es una obra emprendida por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador de la historia a través del ministro de infraestructura. Ya los recursos fueron aprobados y ya reactivamos los trabajos nuevamente en el nuevo terminal José Antonio Anzuátegui. A su vez indicó que con este proyecto se busca generar empleos para los habitantes de Barcelona, ya que actualmente cuentan con 70 camioneros y 4 banderilleros. El encargado de la obra indicó que se tiene estimado que para el mes de diciembre se culmina con la construcción del terminal. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuátegui Noticias.